¡Hola! Yo soy Jave, bienvenidos al recetario de Masterchef Junior. Y la receta de hoy es sopa azteca. Y los ingredientes que vamos a necesitar son 10 tortillas de maíz del día anterior Aceite, preferentemente de oliva extra virgen Media cebolla cortada en trozos 4 jitomates 6 tazas de agua 2 pechugas de pollo 2 dientes de ajo picado 3 hojas de pasote Sal Pimienta Panela en cubos Aguacate en cubos Y crema al gusto Lo primero que vamos a hacer es un caldo de pollo Luego de cortar las tortillas en tiras Ponlas a dorar con un poco de aceite de oliva Verifica que estén duras Para el caldillo Hazan los ajos, la cebolla y los jitomates Licuamos y agregamos un cuarto de taza de caldo de pollo En una cacerola grande a fuego alto Agrega una cucharadita de aceite Y fría el caldillo Déjalo cocer por un par de minutos Hasta que cambie de color a un color más opaco Baja el fuego y deja otros 5 minutos hasta que espese Agrega el caldo de pollo restante El epazote Sal y pimienta hasta que hierva y tápalo Corta los chiles en tiras y fríenlos en aceite hasta que estén crujientes Escúrrelos y resérvalos Cuando sirvas la sopa Agrega Tortillas Los chiles Jugos de aguacate Jugos de queso y un poco de crema Y ya está lista nuestra sopa azteca Recuerda siempre tener cuidado en la cocina Si eres muy pequeñito, cocinará en compañía de un adulto Síguenos en nuestras redes sociales ¡Gracias!